Hemos estado desde hace dos años ya reclamando insistentemente acerca del mejoramiento edilicio de la institución o la institución tiene su propio edificio que es este, este edificio sede, o digamos la construcción de un edificio nuevo y o si no se puede un anexo nuevo para que conjuntamente con este edificio sede se pueda trabajar en condiciones que tengan que ver con un mejoramiento de la calidad educativa en todos los aspectos, sobre todo en aquello que hace al mantenimiento, que es lo central y fundamental. El año pasado firmamos un acta, acuerdo con autoridades de la Dirección General de Cultura y Educación donde se entendió que ameritaba realizar arreglos que tienen que ver con concretamente mantenimiento de techos, con mantenimiento de mampostería, mantenimiento de pisos, baños, mejoramiento de situaciones edilicias en las extensiones áulicas donde trabajamos, puesto que la institución tiene casi 900 alumnos, por lo tanto trabajamos en la sede y en espacios prestados, algunos de la Dirección General de Cultura y Educación y otros de las instituciones y fuerzas sociales de la ciudad. Y estamos a la espera de esa concreción, de lo acordado y lo charlado y asentado por escrito. Es visible que nosotros venimos a la escuela de que el espacio no alcanza, evidentemente la necesidad de más espacio lo requieren y es obvio. Claro, históricamente la Escuela de Danzas Clásicas desde el año 1948 tuvo una sola carrera hasta el año 1994, la formación en ballet. Pero a partir del año 1994 al año 99 se amplió la oferta educativa con la carrera de danza contemporánea y la carrera de danza de expresión corporal. A partir de ahí se acrecienta la problemática espacial. Desde hace 40 años que se está reclamando, ya en el teatro argentino había algunas cuestiones que tenían que ver con el espacio que no se resolvían, hace 40 años que se está haciendo este reclamo y necesitamos que se concreten, puesto que es fundamental para la formación académica de los alumnos. La institución tiene un gran prestigio por la formación de bailarines y profesores en todas estas disciplinas. Lo que se requiere es el paso siguiente y fundamental es poder darles condiciones, edilicias, acordes al perfil de la formación en la institución. Como decía, es prácticamente histórico el reclamo. Las gestiones anteriores lamentablemente no habían tenido respuesta. ¿Cómo viene la cosa ahora? ¿Hablas de un acuerdo que han firmado? Firmamos un acuerdo entre la Escuela de Danzas Clásicas, que corresponde y pertenece a la División General de Cultura y Educación, junto con el asesor de ministro y inspectores de la vía jerárquica correspondiente. Y se atendió la posibilidad y la concreción de arreglos necesarios para un mejor funcionamiento de la institución. Y bueno, nosotros estamos esperando que se proceda a materializarlos. Gracias. Gracias.